Amigos del Universal Deportes, en el barrial, en la salida o después de que ha salido el camión del Monterrey rumbo al estadio, con toda esta gente que se ha reunido aquí para manifestar su apoyo, obviamente sin gente en el gigante de acero, bueno aquí los aficionados de Monterrey se han reunido en sus autos para hacer una de estas caravanas, había pedido a la gente del gobierno que no lo hicieran, algunos obviamente no hicieron caso, están aquí, tratarán de seguir al autobús, pero la verdad es que suena bastante complicado, porque son demasiados autos, aproximadamente más de 100 autos, con mucha gente que se reunió por aquí, ahí lo estamos observando, cómo tratan por supuesto de estar al pendiente de su equipo en este clásico regiomontano, voy a voltear tantito la imagen para ver algo curiosón, curiosón, a ver si puedo, ahí está, llevan arrastrando un peluche de un tigre, bueno, ahí está la manera en que los aficionados de Monterrey decidieron, o algunos decidieron apoyar a su equipo en la víspera de este clásico en contra de los tigres. Más información en el Universal Deportes. ¡Suscríbete! 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 Ya se extrañaba la clientela, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo sin vender? Ah pues solo, en la pandemia. ¡Órale! Gracias. Miren la bandera Miren la bandera Miren la bandera Miren la bandera Miren la bandera